Música Lo primero que vamos a hacer será conseguirnos una caja De estas de jabón que son muy resistentes por el peso que siempre tienen que cargar Como puedes ver esta es muy resistente No va a necesitar que la reforcemos de ninguna parte Vamos a abrir las pestañas y vamos a quitar esta parte La parte que quitamos la vamos a pegar justo aquí a donde pega la tapadera de abajo La pegamos ahí y unimos otro pedazo para que se arme una caja cerrada Las a las pesadas Y ya está. Una vez hecho esto, recuerda, tiene que topar aquí Entonces lo ponemos ahí, le ponemos resistol en las orillas o silicón y lo pegamos Y después pegamos la tapadera Pon el mismo espacio al final de la caja También de un centímetro, tres tiritas a lo largo Porque ahora vamos a trabajar en esta parte de la caja Ahora vamos a quitar esta parte para que se vea la caja Recorta solamente aquí, aquí y aquí Y deja esta parte unida por el momento Lo que haremos, ya ves que esto queda flojo porque no lo pegamos a la puerta Vamos a empezar a recortar cartoncitos para reforzar esta parte de adentro Y que quede, que no se mueva Más o menos así Y ponemos todo, todo alrededor Que quede a esta altura Ahora vamos a adornar la tapadera Ahora voy a utilizar los tubitos que tú ya conoces, que ya hemos hecho Y voy a pegar en esta parte de aquí uno de ellos Recortas esto que sobra Recortas un poco aquí Y pegas otro aquí Vamos a pegar otro por dentro Pegamos otro aquí, aquí y aquí Pega tubitos de papel en todos lados hasta cubrir toda la superficie Lo que vamos a hacer ahora será pegar un pedacito de cartón El grueso tú lo eliges Y vamos a rodear las dos partecitas de la puerta Una vez hecho esto Le vamos a dar una o dos capas de carta pesta Por todo el rededor Por todos lados Quiero que veas que yo pegué pedacitos de cartón aquí en el huequito Sin una forma específica Como tú quieras pegarlos Los pegué también del otro lado de la puerta Como puedes ver Y también los pegué en todas partes Como fueron cayendo Como tú quieras Lo que vamos a hacer ahora será pegar la tapadera Entonces yo pegué un pedazo de mezclilla Ahí Pero también la pegué en esta parte de aquí Porque mi tapadera llega hasta ahí Entonces aquí lo que voy a hacer Es pegarla de este modo Para que pueda abrir y cerrar sin ningún problema Ahora lo que vamos a hacer Es con una aguja o con una pluma O con cualquier cosa con punta A donde aparece esta pieza Puedes hacer esto así O con la gruesa Hacerle esto a todos los cajones Todos los cartones Dependiendo del tamaño con que tú cortaste tus cartoncitos Puede ser una línea o dos Y después Con una pluma color negro O color azul Pinto Puedes utilizar un plumón O cualquier cosa El chiste es que el fondo Se vea de color negro O un color oscuro Y vas a hacer lo mismo Con todos Todos los cartoncitos Cuando ya tengas pintado esto El amarillito va a estar fresco Entonces con algo puntiagudo Yo tengo aquí un popote Le hice la puntita Le voy a volver a pasar En las ranuritas que hicimos Dejaremos que se seque Y después Y después Pondremos barniz La parte de atrás La voy a pintar de café Y nuevamente Estas piecitas Las voy a pintar De color Amarillo Vamos a poner color azul En el interior En esta parte Para que la tapadera No se nos caiga Puse un hilo Introduciéndolo En uno de los huequitos Y luego Lo introduje Saliendo En este huequito Del tubito Lo amarré De los dos extremos Y así queda muy bien En esta parte De la tapadera Como puedes ver Se ve Un pedacito De cartón Así que Lo que vamos a hacer Será pegar En esta parte De ahí Nuevamente Un tubito Es este tubito Va a quedar Un hueco aquí Porque lo vas a pegar Lo más pegado Aquí que se pueda Entonces En ese huequito Vas a colocar Otro tubito No olvides Hacer cuadritos Y ponerlos Como patitas Mira te voy a enseñar Que yo le puse Algunas estrellitas Y cositas Que ya tenía Por ahí En la parte Donde se va a cerrar Aquí Yo quise hacer Algo diferente Así que puse Unas armellas En los lados Puse una aquí Y una acá Tomé un palito De brochetas Lo pinté Para que vaya Así de acuerdo Entonces Tú lo metes aquí Va a dar allá Y ese sería El cierre No No Gracias por ver el video.